Estados Unidos revela que hacen sus militares en Ucrania Hace unos momentos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha revelado la presencia de los soldados estadounidenses en Ucrania Esto después de que se revelara que Estados Unidos tenía fuerza militar en aquel país Pero para poder entenderlo vayamos poco a poco y te voy a explicar el contexto completo Todos sabemos que hace más de un año Rusia invadió Ucrania A esto lo llamó una operación militar especial Pero realmente intentó tomar el control del país y derrocar su gobierno Sobre esto hay dos versiones La primera es que simplemente Rusia quería demostrar el poder y la fuerza que tenía Y cuando uno de sus aliados, que había sido parte de Rusia en la Unión Soviética Que es uno de los países más grandes en esa parte del mundo Y que tenía una unión muy fuerte con Rusia Decidió alejarse un poco de Rusia y unirse más a Europa Para demostrar su fuerza, Rusia intentó tomar el control Esa es la primera versión La segunda es que simplemente Ucrania estaba siendo manipulada por Estados Unidos Y por el enfrentamiento que tiene con Rusia Quería poner ahí armamento y bases militares Es por eso que Rusia, por su propia seguridad Fue que decidió tomar el control de Ucrania ¿Cuál de las versiones es cierta? Según expertos, las dos Tanto que Rusia quería tomar el control de Ucrania Por la situación que estaba viviendo Y porque se quería separar Pero también porque Estados Unidos Quería convertir a Ucrania en su aliado Esto hasta en cuestión militar Tristemente, ya sea por una razón u otra Ucrania se vio invadida Y millones de personas inocentes Vieron cómo su país empezó a vivir una terrible guerra Donde ciudades completas han sido devastadas Y donde cientos de miles de personas Han perdido la vida Y se ha generado un éxodo Donde millones de ucranianos Han escapado de su país Algunos a Rusia Pero otros a algunos países de Europa El tema es muy complejo Eso sí, como Ucrania No pertenecía a la OTAN Que es una alianza militar Conformada por Estados Unidos Y sus aliados Entre ellos Varias potencias europeas Estados Unidos no entró con una fuerza militar tal cual Y es que si Ucrania Pertenecía a la OTAN ¿Qué era lo que Estados Unidos estaba buscando? Cualquier ataque sobre Ucrania Sería que todos los países que conforman la OTAN Atacaran a Rusia Ahora bien Estados Unidos y sus aliados Han estado mandando a Ucrania Una gran cantidad de apoyo Tanto económico Tanto de fuerza militar Eso sí Supuestamente no soldados Y es que incluso yo Biden ha dicho Que cuando Estadounidenses con rusos Comienzan a dispararse entre sí Comenzará la tercera guerra mundial Lo que cambiará el mundo para siempre Ahora bien Hace poco Un chico estadounidense El cual tan solo tenía 21 años Que tenía un cargo muy bajo En la inteligencia estadounidense Pero que aún así Tiene acceso a información muy importante Decidió compartirla a sus amigos En un chat de videojuegos Sí Y aunque él pensó que la información No iba a salir de ahí De sus decenas de amigos Al final Ellos la compartieron Esos amigos eran de todo el mundo Y ahí se supo mucha información Como por ejemplo Que Estados Unidos Espía tanto a los países que considera enemigos Pero también a los que considera amigos Y una de las más brutales revelaciones Es lo que estaba pasando con Ucrania Y es que según la filtración Ucrania ya no es capaz de resistir tantos ataques Y tal vez dentro de poco Podría terminar cayendo Tras recibir un fuerte ataque de Rusia Es en este contexto Que se reveló que había una fuerza militar Estadounidense en Ucrania Y obviamente se encendieron las alarmas Ya que muchos se preguntaron Si realmente Estados Unidos Podría enfrentarse a Rusia Esto directamente Pero por eso El departamento de defensa de Estados Unidos Ha decidido revelar realmente Lo que está pasando Y es que ha dicho Que sí es verdad Que hay una presencia militar Pero realmente muy pequeña Y que solo ayuda de manera especial A la embajada de Estados Unidos Incluso el departamento de defensa Dijo lo siguiente y cita Para ser claros No hay tropas de combate estadounidenses Realizando operaciones de combate en Ucrania Y según la filtración Esto es verdad Ya que tan solo Habría 97 miembros De las fuerzas especiales de la OTAN Desplegados en territorio ucraniano Si 97 miembros de las fuerzas especiales Y no todos son de Estados Unidos Reino Unido tiene 50 Letonia tiene 17 Francia 15 Países Bajos 1 Y Estados Unidos tan solo 14 Es así Que tan solo habría 14 militares tal cual En Ucrania De Estados Unidos De esta manera Las acusaciones Como por ejemplo de Rusia De que Estados Unidos Tiene fuerzas militares en Ucrania Parecen más acusaciones desmedidas Porque te repito En total de la OTAN Hay tan solo 97 miembros De las fuerzas especiales De los cuales 14 Son estadounidenses Pero muchos se preguntan Si tal vez Hay más soldados en Ucrania Y más agentes especiales Infiltrados Incluso espías Estadounidenses En aquel país Lo que es una realidad Es que según expertos Para Rusia El conflicto de Ucrania Iba a ser muy rápido Ya que pensaban Que rápidamente Las fuerzas ucranianas Iban a rendir Iban a poder tomar El control del país Pero esto no sucedió Y el conflicto Lleva más de un año Devastando a un país completo Y provocando Que cientos de miles De personas Hayan perdido la vida Además De una gran crisis mundial Sobre todo económica Ahora dime ¿Tú qué piensas? Y por último Muchos se preguntan ¿Qué hacen Esas fuerzas especiales En la OTAN? ¿Es tal cual Como dijo Estados Unidos? ¿Qué simplemente sirven Para proteger a la embajada O están haciendo Algo más? Ahora que ya conoces La información completa ¿Qué opinas? Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye